Saludos bienvenidos a un nuevo video de Shadowverse Esta vez estamos aquí con un mazo de Forestar Big Rain Un poquito diferente al que traje la ultima vez Se lleva un rey elefante Por lo demás un mazo bastante de control mesa Llevamos los tres reyes insectos Llevamos a Lila Cassiopeia Cristalia para defendernos Guardianes para defendernos También como Finisher Efectelar para buscarnos El Bosque de la Espina Que el Bosque de la Espina es una de las cartas Más rotas para mi gusto ahora mismo Poblada de amor Lenin Y nada Un mazo de control de mesa Que intenta ir agrediendo Mientras vas controlando la mesa Y al final ganar las partidas Con tu Finisher o directamente con la presión Que vas metiendo Pues vamos a echar unas partidas Y a ver que tal se nos da Malón Clerical Contra este tipo de mazos tenemos que ir muy agresivo Usamos min range Pero tenemos que jugar con mazos agro o casi agro Así que no queremos este tipo de cartas Queremos costos dos Para poner el personal rápido Vale, no tenemos nada Luego jugaremos el Bosque de la Espina Nos vamos a dar el Bosque de la Espina Nos vamos a dar el Bosque de la Espina Sacar algún Hada Ya vamos viendo Pero es una seguida muy buena Dos turnos cinco En mano inicial Un poquito malo Vale, es esto Esto es todavía peor, vale Jugar el rey del insecto Y no matar nada Un poco deficiente Si me juegas la Blancanieve la podemos matar Es lo bueno Matamos el fuego antiaéreo El fuego antiaéreo es el rey del insecto Y le matamos a Blancanieve Se quedaría bien Por lo menos dejamos uno en el mes Ya se quedaría sin nada Si me juega un amuleto Vale No se Algo hará más Vamos a eso Y ahora empezamos a llenar mesa con nuestra Hada Y le presionamos mucho al rival Hada Hada Bosque de la Espina Pues también ha dado Hada Bosque de la Espina Puede ser correcto Justicia Silvana Dobleada También puede ser guay Vamos a pensar Con el Bosque de la Espina Perdería esto Puedo jugar Hada Hada Y Paula Y me devolvería esto Pero... Si no me deteníamos esto en la mano No me temía Yo creo que le va a matar esto Y jugamos un par de garras Otro Tengo un par de garras Tengo un par de garras Volvamos a jugar Tengo que jugar Tengo que jugar No, no, no No, no No, no No, no No, no Tengo que jugar Realmente no es tan malo, ¿eh? Porque el sapado ha eliminado bastante fácilmente. Vale, el rey elefante no lo acabamos ahora, pero bueno. Quizás tenerlo de Finch no es ninguna tontería. Vale, esto puede matar. ¡Eeeh! El sapado ha eliminado el sol. ¡Eeeh! ¿Qué haces con esto? Y la respuesta es... ¿Nos queremos devolver esto otra vez? Friendo un bichito... Yo creo que se queda bastante guay. ¡Eeeh! El final de冬... ¡Eeeh! ¡Eeeh! Volver a sacar de ahí mientras hacemos el efecto yo creo que es muy bueno. Vamos aumentando la mano. El elefante tiene más valor. ¡Eeeh! Otra blanca nieve. ¡Madre mía! ¡Eso ha sido osada, eh! ¿Qué te hago? ¿Cómo ahora yo no la eliminé? ¡Fácilmente! ¡Vuelvo! ¡Eeeh! 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 ¡Naní hiyte asobu no?! ¡Eeeh! ¡Naní hiyte asobu no?! ¡Eeeh! 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 Realmente si me pongo más ADAS tengo menos opciones de que me mate. Me voy a poner otras. ¡Eeeh! 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 ¿Tienes que me pongo más ADAS? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una potencia agarramos un poquito un poquito de daño la 11 vamos a jugar mosca y estalia Cristales guardando en la evolución no es mala idea. ¿Que me mata con el 3-5? Pues con la justicia de Ivana lo puedo matar creo. Me estoy arrepintiendo de no comerme la de 1 de vida. Ahora mismo. Bueno, vamos a matar esto. Eso es malo. Eso es muy malo. Pues... voy a perder. Voy a perder. Porque no tengo tantas cartas como para matarle con el elefante. La carta puede perder. Bueno, para nada. Tampoco... no se va a hacer nada cuando el clerical sale así. Datafa no tenía que escoger el hechizo para dejarle en 1 de vida 1 de acta o lo hubiera matado. O lo hubiera disminuido el ataque, hermano. Eso ha sido un misplay, ¿vale? Voy a echar otra. Vale, Daria. Tengo que entrar y mi espírituę para super farmacias p الس São Paulo. La iglesia Unterstützung para proteger estecir aquí. No puede ser el siguiente enseñanz de España. Vamos a ver. Tenga vamos a zar salsa de la FDA aquí. Fuego a Paula El boss que los quiero Usar en algún momento mejor Por ejemplo, para devolvérmelo Eso puede ser guardia Esto lo bajamos Muy molesta Vamos a jugar un bosque de espinas Vamos a llenar una mesa A presionar bastante Siente turno casi seguro que me lo devolveré Así que no os preocupéis por las cartitas Porque crecerán Bueno, esto es un mazerún y tenemos que presionar mucho ¿Qué va a eso? ¿Qué va a eso? ¿Qué me va a matar? Pues me lo has puesto a huevo, tío Pues me lo has puesto a huevo Más alas Supongo que va a estar algún hechizo más potente Para matarme uno en cuatro ¿No? No con nada Y se me ha decidido eliminar con su aceita también Tener siempre el amuleto aquí es molesto para él. Se lo remova, ¿no? Eso es malo, es bastante malo, ¡ojo, eh, tío! Mmm, va a dejarlo así. Vengo solo a Ramabas contra un mazo que no pone bichos. Y genial. Y ahora me pone todos los bichos y son increíblemente de tocha. Esto es la leche, tío. Vale. ¿Qué pasa? 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 Sí, sí, sí. Vale. ¿Esto pasa la victoria? y lo que vamos a hacer es... me lo puedo guardar para luego provocar, porque realmente el punto de daño no va a ser vamos a meterle miedo, me va a jugar otra siempre creo que las puedo hacer contra 6 ahí, 7, 6, 13, hostia que me puede matar con la quimera gigante tío, me va a tocar con la quimera gigante, que es su turno, 9 me va a matar 7, 6, 13, no necesita mucho daño he perdido un punto tío, no llego a bajar ese AD y me muero no llego a bajar ese AD y me muero que apurado quizás podría haber matado el 6, 6 dejándolo a 8 gastando... en vez de dejarlo a 6, dejarlo a 8 2, 3, más 1, 4 si tiene que haber matado el 6, 6 vale he corrido demasiado riego estoy muy risky estoy muy... me estoy arriesgando demasiado estoy tomando... jugadas demasiado arriesgadas por la cara tengo que centrarme ahí podría haber matado el 6, 6 y eran 6 de daño menos pero claro, también también eran 6 de daño menos de la quimera, era lo mismo era igual lo que tenía hecho es poner otra ADA en la mesa había un hueco eso sí ha sido un fallo vale el alfa estelar el n a ver si me vamos a jugar esto luego el n esta es luego esta me va a dar otro turno 4 con las dos ADA evoluciono las dos cosas vamos a hacer algo así si me sale otro cocedor mejor vale no me gusta perder el amuleto pero creo que es más interesante conservar la lene para usar el turno 4 claro, ahora te pones eso ah me crean un dilema si no 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 estas dos ADA para el turno 4 para poder combinar los termines y esto lo jugaremos en turno 3 vamos a tragar un poco de daño pero bueno no 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 ya tenemos todos los Oscar de espinas ha habido y por haber supongo que traer alguno no o vais full face puede traer el dos dos sin problema si quieren el problema es que ahora me pone o me ponga dos bichos más dos bichos más es lo normal tres más pero que presencia tío no voy a poder no voy a poder con tanto solo puedo limpiar dos solo puedo limpiar dos bueno hay que conformarse hay que conformarse no puedo jugar esto a ver va a traer o no va a pasar tiene una salida muy agresiva una salida super explosiva una salida super explosiva no nada más no no nada más vale y como ahora me juego una deus ex me va a reventar porque va a tener una salida es que ha tenido una salida muy explosiva me ha jugado este artefacto super rápido y yo no he tenido no he querido jugar lane en el turno porque me quedo sin mesa sin mesa madre mía tío pero no no quiero una carta no quiero una carta que esta buscando la deus ex Claro. Claro. Creo que lo puedo usar en cualquier momento. Esto ya no saca nada. Esto ya no saca nada. Lo bueno es que ahora tenemos cristales luego para curarnos. Estamos creando una mesa súper buena. Y él no puede limpiar con sus artefactos pequeñitos. Y no me dio otra parte. Vale. 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 ¡Cuñadero! Vamos a la Venus. Todos los matan y esta por lo menos los dejamos. ¡Vale, Paula! Ya debemos utilizar los 3-1, por lo menos. No los puedo usar para nada. Lo que pasa es que los va a ir sacrificando para matarme con Saphira. Seguramente, entiendo. Creo, porque si lo está sacando es para matárselo. Y no tiene Saphira, no entiendo. Está bien una opción, déjalo para eso. Tiene que cuando se iba a jugar con las dos. Ah, bueno, no me caeré todo. No me caeré todo. Son seis, ocho. Me va a matar. Con otra Saphira seguro me mata. Estoy de fallón, ¿eh? No sé, tengo la cabeza... Debo tener la cabeza en otro lado. ¿Por qué mata el 3-1 en vez del 4-1? ¿Por qué mata el 3-1 en vez del 4-1? ¿Por qué mata el 3-1 en vez del 4-1? No sé, no sé, no sé. ¿Si está haciendo eso? No sé, no sé, no sé. Me mata como una Saphira seguro. Además, directamente no puedo... No puedo lidiar con esta mesa. Voy a matar este Son 5 Es que tiene la pan Se acaba de matar una paliza Normalmente suele pedir en esto Contra dimensional No sé No sé si no sé jugar el mazo Pero me veo que cometo un montón De errores Voy a echar otra Voy a intentar jugar más concentrada Esta última partida Matadina Vale, el mazo neutral agro Esto nos va a dar las cartas Andrés con estas dos cartas Este tengo guardia muy bueno Y que este me cure va a ser muy bueno también Vale Pues vamos a intentar que la partida sea Vamos a jugar así la partida Forma bastante defensiva Ahora jugamos a Lila Este turno evolucionamos a la otra Lila y le matamos algo Nos quedaremos ya 13-14 de vida Un turno 4 que nos muestra una putada Pero bueno No, que tiene que matar Esto es buenísimo Esto es buenísimo Bueno, no sé esperar que tenga otra No, pues esto puede ser media partida Madre mía ¿Queremos que se cabree? Sí Queremos que se cabree Diga hasta play y se ve Ahora jugamos al guardia de la jungla Nos cubrimos Tengo otra Si me pudiera llevar esta a la mano se hubiera parado algo guay Qué buena es Lila Él no ha parado de sacarme guay ¿D Prague? Ahora podemos jugar a Crystallia Que también se queda muy bien Bueno, con la ale fact Held Yo creo que la ale fact Held No, la ale fact Held No se meetings No, ni siquiera No, no, no No, no, no No, no, ni siquiera No, no No, no 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 Bueno, esto es buenísimo. Wow, esto es muy bueno, tenemos los guardianes para cubrirnos. Un 3-4 en mesa. Vamos a darle, vamos a darle cañita. Voy a jugar y lo recibo. Terrible. Ha sido absurdo. He matado todo. Bueno, acabamos el vídeo con una victoria. Un pack. Pues bienvenido al pack. Espero que os haya gustado el vídeo. Madre mía, hoy estáos poco finos. Si aún estando poco finos os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Podéis suscribiros si queréis. Y suerte en vuestro camino. Adiós.